Música Alejandro, en una elección, ¿en qué consiste el escrutinio y cómputo de los votos? Es el procedimiento por el cual se determina en una elección el número de electores que acudieron a las urnas, el número de votos a cada partido político o candidato independiente, el número de votos nulos y el total de boletas sobrantes. ¿En qué etapa del procedimiento electoral se hace el escrutinio y cómputo? Ordinariamente, en la jornada electoral, al concluir, los funcionarios de la mesa directiva de Casillas hacen el recuento. De forma extraordinaria, se puede hacer también. Platícanos, Alejandro, ¿cuándo y quién debe hacer el nuevo escrutinio y cómputo? El nuevo escrutinio y cómputo se hace en la sesión de cómputo distrital, la cual se lleva a cabo el miércoles siguiente de la jornada electoral. Es posible también llevarse a cabo en la sesión de cómputo de entidad, que se lleva a cabo el domingo siguiente al de la elección, o inclusive por orden judicial. Muy bien. ¿En qué caso se hace el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en alguna casilla electoral? Estaban previstas las causales en la ley, son esencialmente las siguientes. Cuando el paquete electoral se encuentra con evidente maltrato, cuando las actas de escrutinio y cómputo están maltratadas, cuando no existen, cuando existe inconsistencia en las propias actas, cuando el total de votos nulos es mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar, o inclusive cuando el total de votos se deposita en la urna a favor de un solo partido político o candidato independiente. En la sesión de cómputo distrital, ¿en qué caso se hace el nuevo escrutinio y cómputo total? Al inicio de la sesión de cómputo distrital, si hay indicios de que la diferencia entre primero y segundo lugar es igual o menor al 1%, a petición del representante del partido político o candidato independiente, se lleva a cabo este nuevo escrutinio y cómputo. También, si al final de la sesión de cómputo distrital se advierte esta diferencia, igual o menor al 1%, se proceda al recuento de los votos respecto a los paquetes que no hubieran sido abiertos. Por último, te pregunto, Alejandro, ¿en la sesión de cómputo de entidad, en qué caso se hace el nuevo escrutinio y cómputo total? En la sesión de cómputo de entidad para la elección de senadores, se hace también este nuevo escrutinio y cómputo cuando la diferencia entre primero y segundo lugar es igual o menor al 1% de la votación. En este caso, únicamente se abre el 10% de los paquetes electorales y se escogen de forma aleatoria. Alejandro, muchas gracias por esta cápsula informativa.